La Secretaría de Salud informa que la influenza es una enfermedad respiratoria que en temporada invernal se contrae más fácilmente. Cuídate, lávate las manos, tose cubriéndote la boca con el pliegue del codo, abrígate, come frutas y verduras, evita lugares concurridos. En caso de presentar algún cuadro de fiebre alta, tos o dolor muscular, no te automediques y acude a la unidad de salud más cercana. La vacuna se encuentra disponible en todos los centros de salud. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es el avance de noticias de Planoinformativo.com. Luego de que el Secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, diera a conocer que este año la prueba enlace no se aplicará a los alumnos del país, porque el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, dedicará este año a trabajar en los parámetros y diversas acciones para implementarla. El Secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Manuel Carreras López, por su parte, dio a conocer que el Instituto notificó formalmente a los estados que se realizará la prueba SCARLET, que no es una prueba censal, es una prueba muestral para alumnos de tercer año de primaria. En los últimos tres años, la cifra de analfabetismo creció en el país, pues en 2010 se tenían registrados 6.9 millones de mexicanos que no sabían leer ni escribir, y la cifra aumentó 600.000 más de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública. En este sentido, en su visita a San Luis Potosí, la directora general del Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE, Alma Carolina Viviano, Austria, señaló en la entrevista que esos resultados son dolorosos porque nos acostumbramos a mirar esas comunidades rurales y marginadas, que la gente está condenada a vivir en pobreza y no tengan una educación de calidad, afirmó. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que fue válido el proceso de elección de consejeros ciudadanos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, TEPAC, para el periodo 2014-2017, realizado por el Congreso del Estado de San Luis Potosí. En sesión pública, transmitida a través del canal de Internet del Poder Judicial de la Federación, se declararon infundados los cinco juicios para protección de los derechos políticos del ciudadano interpuestos por igual número de ciudadanos con número 1.187 a 1.191. Esta y la información que sunja a partir de este momento, usted la encuentra aquí en nuestro portal de Internet, www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, buenas tardes. ¡Gracias!